Mmm Estaba bailando sola en la pista de un bar Entonces me puse al lado y te comencé a meñar Me digo salir tarado con vos no quiero bailar Y ahora por atrevido Chicote te voy a dar ar ar Dame Chicote 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 Dame Chicote Chicote ¡Ay! Dame Chicote 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 Dame Chicote Chicote ¡Ay! ¡Aprevido! ¡Gato! ¡Aprevido! ¡Gato! 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 Dame Chicote 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 Dame Chicote Chicote Dame Chicote 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 ¡Ay! Dame Chicote 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 Gracias por ver el video.